¿Qué se le puede haber perdido a este artista multimedia en un panteón? ¿Será que se le murió el disco duro y anda buscando dónde enterrarlo? Finalmente la respuesta a esta y otras preguntas esta semana. Arte Shock, segunda temporada. Sábado, 18 horas. Aquí, en el Canal Cultural de los Universitarios.